Dime, ¿por qué? En mi patrimonio Ya no lo veo, no lo veo No lo veo Hagan el aniversario de ustedes Tu le llaman Rosa Ay, mi amor Estadulosa Ah, Marcita Rodríguez Y Luis Rodríguez Felicidades Que Dios le bendiga en una eterna ¡Van! ¡Sigan los enamorados! Un tema para los ganadores Me tuve la hora de grabar junto a la señora Conseja de Puerto Rico Así que Díganse, muchachos ¡Vienen! ¡Ahí! 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 Sí Yo te tenía un papel de en la... ¡Ahí dijo! ¡Ahí dijo! ¡Ahí dijo! ¡Ahí dijo! ¡Ahí dijo! ¡Ahí dijo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!